Música Son un problema las micotoxinas en el alimento, tanto de los animales como de los humanos. Es un problema en la región, en la universidad, hay un grupo que ya viene estudiando en el tema y se decide presentar a una convocatoria de los proyectos de extensión de la Universidad Nacional de Villa María para hacer un nomenclador digital de micotoxinas. La idea original fue de generar un nomenclador digital para micotoxinas. Se decidió hacerlo solo en ganado lechero, para bovinos de leche, porque el espectro es muy amplio, el mundo de las micotoxinas es muy amplio, entonces para acotar un poco y poder hacer algo sencillo decidimos ganado de leche y lo que se hizo fue un esquema general. Nosotros decimos que es un nomenclador digital porque es contenido teórico que uno volcó a una aplicación que la puede utilizar en un teléfono inteligente y la idea de hacerlo en este formato fue poder llegar a la mayor cantidad de usuarios posible. El área de destinatarios es más grande en relación a formación y edad. También está orientada a técnicos, asesores, que están en el tema de las micotoxinas y la idea es que el productor tenga un conocimiento y se acerque más y relacione los síntomas que él ve en sus animales con la posible contaminación que puede tener en el alimento que le está dando a su rodeo. La aplicación que hemos desarrollado se trata de llevar lo que es la problemática de micotoxinas a una plataforma que nos permita llegar a un mayor número de usuarios mediante el uso de teléfonos inteligentes en el formato de app, tratando de aprovechar este impulso que tienen estas tecnologías y ponerlo al alcance de los productores y profesionales. De una manera, digamos, no convencional, en vez de hacer un folleto, la idea era hacer algo que tuviera una distribución digital. Nosotros, desde el área de investigación de la universidad, hace ya 10 años venimos trabajando en sistemas lecheros. Una de las ramas de trabajo de los sistemas lecheros era el área de alimentación, muy fuerte en lo que es silajes, forraje conservado, pero particularmente en silajes. Y siempre una de las problemáticas que está presente es la producción de micotoxinas en los alimentos derivados de la producción agropecuaria, los cuales generan ciertos problemas al ganado y pueden reducir o complicar la producción en algún punto. Es una problemática que está presente y que hay que tratarla. Entonces, de ahí nosotros ya venimos hace varios años con líneas de investigación en micotoxinas en la universidad y como apéndice de esas líneas de investigación surgió la idea de armar una especie de sistema de distribución de información de la problemática del tema para los productores. Esta aplicación tiene las posibilidades de crecer, digamos, ya sea agregando micotoxinas, bien como vos decís. También la otra opción puede ser agregar más sistemas de producción que son afectados por las micotoxinas. Por ejemplo, podríamos ampliarlo a bovinos de carne. También podría ser extensivo a sistemas de producción de cerdos y sistemas de producción de pollos, por ejemplo, considerando las producciones que tenemos en nuestro país que son afectadas por esta problemática.